...altas y bajas de una trabajadora. ¿En qué consiste el periodo de prueba? La relación laboral empieza desde el día en que registrás a la trabajadora en la FIT y ese mismo día comienza el periodo de prueba, que consiste en 30 días para el personal sin retiro, 15 días de trabajo efectivo para el caso de las trabajadoras con retiro, mientras no se superen los 3 meses. A partir de entonces, se presume que la relación laboral continúa, que lo hará por tiempo indeterminado. ¿Cómo puedo dar de baja a la trabajadora? Preaviso. El contrato de trabajo no puede disolverse ni por tu voluntad ni por la de la trabajadora sin que exista un previo aviso. Esta notificación, que se denomina preaviso, debe realizarse por escrito. En el caso de la trabajadora, ella debe avisar con 10 días de anticipación. En tu caso, tenés que avisar con una antelación de 10 días si la antigüedad laboral es menor a un año y de 30 días si es mayor a un año. Si la trabajadora presta servicios bajo la modalidad sin retiro, durante el plazo del preaviso, tiene derecho a 10 horas semanales remuneradas, mientras busca una nueva ocupación. Seguí informándote con la guía para empleadores de trabajadoras de casas particulares. ¡Gracias! ¡Gracias!